Considerados como el centro de poder de una organización que coexiste con la presidencia de la República, Karim, Ibrahim y Yusef Bukele, hermanos del presidente de la República Nayib Bukele, son los protagonistas de la investigación denominada Catedral, iniciada cuando Raúl Melara era fiscal general. De acuerdo con una nota del portal Infobae, esta investigación busca indagar sobre las sospechas de corrupción y los tratos con pandillas del actual gobierno. La nota detalla que la Fiscalía investigaba delitos como actos arbitrarios, falsedad documental agravada y peculado desde esta estructura de los Bukele, quienes, de acuerdo con la publicación, sus objetivos más importantes son la obtención de lucro y la acumulación de poder.